This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el primo azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer un pequeño tutorial de GTA V modo online De como esloanar tu vehículo y venderlo tu solo para generar algo de dinero Pero bueno primero que nada me gustaría que le dieran un like a lo que es este video Recuerden que esto me ayuda y me impulsa muchísimo Al igual que suscribirse a lo que son redes sociales y el canal para estar pendientes de cada video De cada vez que grabo con suscriptores o cada vez que hago un live stream en mi canal de Twitch Pero bueno vamos a pasar con lo que es el tutorial Primero que nada ocupamos dos departamentos que estén en el mismo edificio En este caso yo tengo por decirlo así el de 500 mil y el de 400 mil ok Ahora vamos a entrar al departamento pero ojo vamos a entrar al que se encuentre en la parte de abajo En este caso le vamos a llamar número 2 ok Ahora en este garage tenemos que tener lo que es el vehículo con el cual queremos hacer lo que es el truco En este caso yo tengo el vehículo que se llama Panto ok Y bueno ya recuerda que si entre más tonelos lo tienen pues más dinero te van a dar Esto incluye que le metas pues pintura, los rines más caros y motor, transmisión y todo eso Ahora vamos a sacar lo que es el vehículo y vamos a dar lo que es una pequeña vuelta aquí en la parte de enfrente Y vamos a colocarnos pues frente a lo que es este departamento Ahora vamos a sacar lo que es el celular, vamos a ir a la lista de actividades y vamos a seleccionar una Pero ojo solamente le vamos a aplicar una vez a la, vamos a acelerar y bueno en cuanto entremos a lo que es casi la puerta Vamos a aplicarle dos veces a la, esto hará que nos metamos a lo que es pues la partida Y aparte nos metamos al primer garage, ahora nos aparecerá lo que es esta pequeña pantalla Vamos a durar más o menos unos 20 segundos aquí, se oirá que se está abriendo la puerta Ya que se oiga eso y todo el pedo ya pues aceptan que se quieren meter a lo que es este garage Ahora esto hará que cuando lo aceptemos pues nos aparezca pues el bug de lo que es la partida La cual obviamente estamos seleccionando previamente Ahora de aquí vamos a salir simplemente y confirmamos que queremos salir Nos aparecerá lo que es este pequeño menú Y aquí vamos a seleccionar pues obviamente en donde queremos colocar lo que es el panto En este caso ocupamos tener dos Kaling Rebel adentro de este mismo garage, o sea del número 1 Ahora ahí yo ya coloqué lo que es el panto, el número 1 Vamos a volver a salir de lo que es nuestro garage Y bueno vamos a ir por el vehículo del cual se encuentra estacionado aquí en la parte de enfrente En este caso es el otra vez el panto Y bueno lo agarramos, lo vamos a meter a lo que es el garage Obviamente al de arriba, al número 1 Y bueno aquí lo colocamos en el otro espacio que estaba pues la Kaling Rebel Ok, aquí lo seleccionamos y como pueden ver ya tenemos dos pantos Y bueno vamos a ir a colocar, perdón vamos a ir a tomar el primer panto El cual se encuentra pues acá el primero que metimos Y lo vamos a llevar a lo que es los Santos Customs Aquí ya se completó lo que es el truco Simplemente hay un pequeño detalle que cuando lo vendamos Vamos a tener que esperar 45 minutos y después volverlo a hacer el truco Y volverlo a vender y así no O lo puedes hacer todas las veces que tú quieras Y ya después solamente vas y los vendes En este caso por el panto yo lo tengo totalmente tuneado Y me dan 246 mil o 48 mil no recuerdo bien Pero el truco está muy muy bueno Es uno de los trucos pues solo de los más fáciles por decirlo así Así que espero que te sirva muchísimo Recuerda darle un pinche like Si tienes alguna duda pues déjamela aquí en la parte de abajo Voy a tratar de contestarte lo más rápido posible Recuerda pues obviamente compartirlo con tus amigos Como te digo darle un like Vamos a ver si llegamos a los 300 Recuerda suscribirte a las redes sociales y al canal para estar pendiente de cada video Y recuerda que estamos haciendo live stream todas las noches en mi canal de tweets El cual se encuentra aquí en la parte de abajo y está apareciendo también en lo que es la pantalla En la parte de arriba para que vayas y pues me sigas Y juegues conmigo Estamos jugando Call of Duty Boss, Planta Contra Zombies, Black Ops 2, GTA y muchos juegos más Yo soy el Primo Azul, nos vemos en la próxima Voy